Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy vamos a ver algo totalmente diferente a lo que estáis acostumbrados a ver en el canal que es Call of Duty Pues bueno, ya sabéis que los domingos me da por subir cosas diferentes, cosas totalmente random y hoy es un día de ellos Estaréis viendo el título y os preguntaréis, ¿pero qué está pasando aquí por favor, Ampeter? Pues sí, en el día de hoy vamos a ver una historia bastante, bastante curiosa que al menos a mí cuando la empecé a leer me dejó súper sorprendido Porque digo, esto no es posible, esto es imposible, pero no, parece que iba en serio Así que hoy vamos a ver las 10 cosas más curiosas Me pongo un poquito hacia el lado, como estáis viendo, simplemente porque las imágenes que os voy a empezar a leer las voy a poner aquí O sea, entonces es obvio que si quiero buscar espacio hay que pensar un poco, ya sabéis chavales Por lo cual eso, no es que no me sepa colocar en medio, porque sí que sé, simplemente que como quiero colocar las imágenes aquí Pues me pongo un poco hacia el lado y ya está Bueno, vamos a empezar ya con la historia, que estáis totalmente intrigados Y no sé si lo he dicho antes, pero ocurrió en Instagram Ya sabéis que si queréis contactar conmigo fácilmente tenéis Twitter, ahí es donde prácticamente lo leo todo Los directos de Instagram los leo de muy de muy de vez en cuando Pero me encontré esta historia de una chica que me empezó a hablar y me dijo Hola, hasta ahí todo bien, realmente pues me puede hablar, hola, no pasa nada Bueno, ok, está bien Pero al siguiente día me dijo, sé que no me vas a hablar y tranquilo que no soy una fan loca Pero estoy enamorada de ti, eres muy cuqui Atención al detalle que dice, no soy una fan loca Atención al detalle este, que a mí me llegó, o sea, yo pensé por un momento que sí que lo era Luego cuando avance más la conversación, entenderéis por qué estoy diciendo esto Al siguiente día, yo sin haberle respondido aún, nos vuelve a hablar y nos dice Sé que no vas a tener nada conmigo y que ni siquiera me quieres hablar Pero es que estoy enamorada de ti Va en serio, sé que no vamos a tener nada y que obviamente no vas a querer Pero me haría tanta ilusión que al menos me hablaras aunque no quieras Estoy enamorada de ti, no pienses que soy una loca Vale, no pases de mí por favor Sé que no soy guapa, sé que no estoy buena Pero me haría mucha ilusión que me hablaras aunque solo sea una letra Es impresionante el entusiasmo que pone Yo en ningún momento le había respondido Ya estáis viendo que no le he respondido en ningún momento Ni le he dicho nada, ni tampoco podía ver que lo había leído Porque eso creo que solo ocurre cuando permites hablarle por direct Es decir, que no estaba viendo ni siquiera que lo leía Pero ella seguía insistiendo día tras día Y continuamos al siguiente día que nos dice Por favor, estoy súper enamorada de ti, dime algo Continúa, o sea, es que es impresionante como creo que lleva ya Tres días o dos escribiéndome tochones de esos Así que yo decido responderle y decir Bueno, a ver dónde llega esto Y le digo, hola, por cierto me he pasado tres horas para leer todos esos mensajes Y una carita abriéndome, ¿no? Y ella me dice ¿Y? ¿Qué te parece? Estoy enamorada ¿Qué dices a eso? ¿No tienes nada que decir? ¿Hola? ¿No tienes nada que decir? ¡Dime algo, por favor! Es impresionante ¿Estáis viendo la de mensajes que me envía Todo el rato repetitivos para que le responda? Entonces yo le respondo Pues lo que os acabo de comentar ahora No puedes estar enamorada de una persona que no conoces Es algo que yo creo que es obvio A ver, que sí, que está el amor a primera vista Y todo lo que quieras Pero es lo que yo opinaba Y me dice Te juro que me he enamorado de ti Ha sido amor a primera vista A ver, que no te moleste ¿Te molesta? Un montonazo de signos de interrogación Nunca has visto a alguien Y te has enamorado de ella Por cierto, a alguien A, va sin H No es por nada, ¿no? Pero tampoco soy catedrático aquí Para saber eso Pero bueno, un dato a tener en cuenta Y al siguiente día me dice Aunque solo la conozcas un poco Muy poco Contesta, por favor Es que eres ¡Ah! Y me pone corazoncitos Pero antes me quiero explicar Y ahí es cuando se empieza a explicar Y vais a flipar Vais a flipar Es que esto es surrealista O sea, estas historias Es que son tan surrealistas Que A ver Sé que soy una pesada de mierda Y si no quieres hablar más conmigo Solo dime A O sea Que si yo no quería hablar más con ella Que le pusieron a A Y ya está Y todo se acababa Y te dejo en paz Y aquí sigue y nos dice No me conoces Lo sé Pero aunque tú creas que no estoy enamorada de ti Y me he visto todos tus vídeos Creo que ya te conozco Aunque sea poco en muchas cosas Nos parecemos y me pareces perfecto Aunque tú no te lo creas Estoy enamorada de ti Hasta mis amigas me pegan Para que me calle Porque les estoy hablando todo el día de ti Si no quieres hablar más Dime Ah Y no te voy a hablar en la vida Y si quieres Hasta me desuscribo de tu canal Pero Espero que al menos Te hayas Te hayas Te hayas Atención Te hayas Dado cuenta de que Estoy enamorada de ti Porque he sido una pesada de mierda Repitiéndotelo Bueno Lo dicho Que me gustas un montón Y si me Si me tienes asco Por lo pesada que soy Ah Por favor Di algo Y aquí sigue Y sigue Y sigue Y yo Y aquí estaba Flipando Flipando Ya me hallaba Cuando La conversación seguía Porque yo le había puesto dos cosas Pero Claro Cuando le permití el Instagram Ella ya podía ver Si no me equivoco Cuando leía Los mensajes Y realmente Pues como me interesaba tanto esta historia Entraba de vez en cuando Para ver que me había puesto Y me dice Por favor di algo Sé que por fuera no te voy a gustar Porque soy fea Y estoy gorda Pero igual por dentro te gusto Por favor Contesta Por favor Dios mío Y al siguiente día Pues continúa Y continúa Contesta algo No me dejes en visto Por favor ¿Por qué me dejas en visto? En vez de poner una A Y yo no Yo estoy flipando En vez de poner una A Para no hablar conmigo Caritas tristes Jo Por favor Dime algo No me dejes en visto Esto es bullying La próxima vez que mire Contesta por favor No sé que más decirte Si no quieres hablar conmigo Dime A Y si quieres también Me suscribo a tu canal Así Todo el maldito Día del martes 27 Como estaréis viendo Impresionante Estos niveles Estos fanatismos tan extremos Chavales No son buenos A ver que si sois chicos Pues no tendréis este fanatismo De estar enamorados de mi Madre mía Pero ya me entendéis Está bien a mirar a una persona Es más yo soy fanboy de XP Que siempre lo he dicho Y bueno a mirar a una persona Pues no está nada mal Y decir pues mira yo que sé Sigues a un youtuber Y dices me gustan tus vídeos Tío muchas gracias por lo que haces Como este ejemplo Que estáis viendo aquí en Instagram Esto es lo suyo Es algo que yo que sé Cuando lo leo pues me gusta Y digo le pongo una carita Y respondo Y tal Pero estos fanatismos tan extremos No llegan a nada Pero bueno Continuamos con la historia Antes de acabar Como digo Continuaba esta fan Hablándonos por Instagram Yo lo leía y no respondía Y bueno y seguía Y sé que soy una persona Responde ¿Por qué no me contestas Si ya lo hiciste una vez? Jo por favor ¿Pero por qué lo lees Y no contestas? Así todo el maldito día Yo estaba ya flipando Hasta que le respondí Con un mono en plan Bueno le voy a responder Con lo que sea A ver qué pasa O sea A ver si se cansa ya de hablarme O le tengo que poner a Y cortar totalmente Pero bueno Ella me dijo ¿Qué significa eso? Y yo pues ahí Yo admito que fue un poquillo troll ¿No? Un mono tapándose los ojos Pues obviamente es un mono Tapándose los ojos Pero bueno Nos dijo Soy tonta Pero hasta ahí llego Pero me pregunto ¿Qué significado tiene este mensaje Con todos mis anteriores? Y siguió Y yo ya Es que esto ya se tiene que acabar Así que bueno Siguió hablándome Y yo le puse una N En plan de no No me equivoqué Yo quería ponerle un no En plan de acabar ya Me siguió hablando Le puse unas caritas En plan ¿En serio vas a seguir hablándome Y hablándome todos los días Aunque yo no te responda? Hasta que al final Tuve que decirle A Yo no quería decirle A Porque me parecía muy duro En plan Si no quieres hablar conmigo Dime una A La verdad es que quería en plan No responderle Y que se cansara ella Y se diera cuenta De que realmente No iba a ninguna parte Pero bueno Se lo tuve que poner Y me dijo Vale Supongo que bueno Adiós Y ahí acabó Toda la conversación La verdad es que Por esa parte estoy contento ¿No? Porque si hubiera continuado Yo ya me hubiera pegado un tiro Y adiós Me voy de la vida Y este es el claro ejemplo De un fanatismo malísimo Hay fanatismos Y fanatismos Y bueno Y cada persona pues tendrá Un fanatismo diferente Pero como he dicho No me parece Pues de lo más adecuado Entre comillas ¿No? Porque yo pienso Que no llevan a ninguna parte Ya he dicho Podéis admirar a una persona Y podéis ser fans Y fanboys Y lo que queráis Pero hasta un cierto punto El fanatismo extremo No lleva a nada Y diréis ¿Por qué no lleva a nada? Pues simple Porque en primer lugar Te obsesionas con la persona Que estás tan obsesionada Por ejemplo En este caso soy yo En segundo lugar Una persona como yo ¿Vosotros creéis Que saldría con una fanática Extrema de mi? Que me ve más como No sé No como un objeto diría Pero me ve más como un dios Que como una persona O sea Yo no quiero salir Por ejemplo Yo no saldría Con un fanatismo tan extremo Que me ve como un dios O sea Es que es algo obvio Pero no solo con mi ejemplo Sino con todos los youtubers O con todos los famosos Que tenga la gente Fanatismos extremos En fin chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Un tanto diferente No he puesto ningún gameplay de fondo Porque quería que os concentrarais En lo que es la verdadera historia Y ya para acabar Voy a poneros algún que otro mensaje En Instagram Que también es gracioso Como por ejemplo este Que nos dice Oye chico Una pregunta papasito ¿Por qué eres tan horripilante? Bueno chicos Aquí acaba el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Un montónazo Ya sabéis que si queréis Más vídeos randoms De este estilo En plan el siguiente domingo Subiros también Algo totalmente diferente A lo que es Call of Duty Podéis dejar un buen like Podéis apoyar este vídeo Un montónazo Os podéis suscribir también Aquí abajo Que es totalmente gratis Yo me despido Un saludo a todos Y nos vemos En otro vídeo más por el canal ¡Adiós!